Un grupo de expertos en los que participan investigadores de la UNAM desarrolla material educativo así como tratamientos para asistir a víctimas de mordeduras de serpientes venenosas en África. La máxima casa de estudios refirió que en ese continente existe una severa escasez de antivenenos a precio justo, así como de personal capacitado que sepa utilizar los tratamientos diseñados para tratar a esos pacientes. Debido a que las mordeduras de serpientes venenosas causan cada año la pérdida de unas 150.000 vidas en el mundo, se constituyó una alianza internacional de expertos de México, Estados Unidos y África para mejorar el acceso a antivenenos de calidad y salvar vidas en regiones con alta incidencia de mordeduras. La alianza está integrada por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, la Sociedad Africana de Venenología y el Instituto de Inmunología, Farmacología y Respuesta a Emergencias de la Universidad de Arizona. La alianza también trabaja con gobiernos africanos, la industria y otros colaboradores para elaborar e introducir tratamientos con antivenenos de alta calidad y precio justo en el África subsahariana. Garantizar que el África subsahariana cuente con suficientes antivenenos eficientes y efectivos también beneficiará a la Unión Americana y otras naciones occidentales. Notimex